¿Cómo estamos disciplinando a nuestros hijos? Los padres tenemos una enorme responsabilidad al educar a nuestros hijos. Ellos necesitan ayuda y dirección para lograr alcanzar éxito en la vida. Los menores por sí solos no pueden, requieren ejemplo e instrucción. Pero muchas veces tenemos dudas sobre cómo disciplinar a los hijos. Nos preguntamos, ¿cómo hacerlo? ¿En qué momento? ¿Cuál método usar? La corrección no debe implicar tanta rigidez como tampoco tanta condescendencia. Es prudente y necesario que sea una disciplina con sabiduría y respeto, sin que dañe la dignidad de los chicos, para que cuando crezcan, valoren, agradezcan y sean considerados. Que no piensen que pueden hacer todo lo que quieran sin rectificar los comportamientos equivocados que los dañarán a ellos y a quienes los rodean. Las motivaciones para disciplinar a los hijos deben ser visionarias. No deben ser solo para que los padres sientan que ya están cumpliendo y puedan dejar de preocuparse, ni tampoco para obtener reconocimiento. Existe algo mucho más elevado, que los hijos tengan armonía y conformidad con Dios, con los demás y consigo mismos. Que las conductas corregidas hoy les permitan ser y hacer felices a otros mañana. Con esto en mente, podemos considerar algunas medidas eficaces para instruirlos. La primera es establecer límites, con reglas y normas, las cuales deben tener sentido común, que sean alcanzables, no de tipo militar ni dominantes, mucho menos manipuladoras. La segunda es que se cumplan las promesas de castigo, pues si no se realizan, el menor lo tomará a juego y la próxima vez no le dará la importancia. Tercero, considerar la debilidad del ser humano de fallar, los padres deben perdonar a su hijo que en algún momento se equivocó y no reclamar después de meses o hasta años. La cuarta medida es que la corrección debe ser apropiada para la edad, la gravedad del error y sobre todo estar cimentada en amor. Hay un proverbio que dice, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Conozco a unos padres que no sabían cómo corregir a su hijo, en quien había necedad y rebelión. Ellos buscaron ayuda en consejería y abrieron su corazón en búsqueda de una mejor solución. Analizando lo que estaba aconteciendo, observaron que los adultos habían tenido una educación muy rígida cuando fueron niños y en su afán de no repetir lo que les causó dolor, ahora ellos mismos estaban causando un daño que si no lo reparaban en el futuro le causaría otro tipo de dolor a su hijo. Ya que sin pensarlo, la falta de disciplina provocó el mal comportamiento. Fueron prudentes y tomaron consejo de hombres de Dios y ahora el joven comenta que gracias a esta disciplina llena de amor y de sabiduría recapacitó del camino incorrecto en el cual se estaba perdiendo. Papá, mamá, manos a la obra. Con la ayuda de Dios podremos lograr una disciplina efectiva y veremos los resultados esperados. Soy Claudia de Lira. Fue un placer estar con ustedes aquí en 3 grados streaming. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Montesión Oaxaca y en YouTube como Montesión Guax. Hasta la próxima. ¡Gracias!